Este viernes, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informó que el antiguo avión presidencial usado por los expresidentes Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, se vendió por la cantidad de 65 millones de pesos. El Boeing Company modelo 757-225, llamado antiguo avión presidencial, fue comprado durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid y se le dio uso en las gestiones de expresidentes hasta antes de llegar a Andrés Manuel López Obrador. Cabe mencionar que la transacción decidida entonces por el expresidente de la Madrid se dio después de que el Boeing 727 Quetzalcóatlí, usado desde el sexenio de José López Portillo, tuvo una falla en una turbina en pleno vuelo por lo que tuvo que aterrizar de emergencia en Cancún, Quintana Roo, con el mandatario y su comitiva a bordo.